Armitag también tiene equipo para defensa personal. ¡Ah, sí ya valió, mérdicos de su puta madre! Lo primero y más fácil de usar es el gas pimienta. Vienen distintos tamaños portátiles. Por ejemplo, este pequeñito que es de 40 mililitros, que pues lo puedes llevar en la cartera, en el bolsillo. Después otro que le sigue es de 60 mililitros. Pues súper práctico. Todos los modelos que te voy a mostrar aquí son prácticos para llevar en la mochila o en la cartera. Si quieres algo más grande, de 90 mililitros, pues tenemos este. Y el que le sigue, pues es un poco más grande, que es el de 110. Todo lo puedes comprar aquí en Armitag. Recuerda que todo lo puedes usar para protegerte. Simplemente presiona y dale en la cara. No olvides suscribirte al canal para tener muchos más videos de las cosas tácticas que tenemos. También recuerda que estamos en Facebook, TikTok e Instagram. Si quieres ver todos los productos, los puedes ver en Facebook. Están ahí publicadas las fotos. Nada más pregunta en las fotos, el precio y te lo respondemos. Eso fue todo. Bye, bye.